Se le fue el balón, así demás Vale Y José tiene Donde yo he compartido los videos de YouTube Ahí está ya transmitiendo Pues lo busco en el grupo Ok Buena, buena, buena No sé, Rosman, que es un enano huevón Es que no la pared, la pal de atrás Arca, le quedan todos los rebotes Todos, todos Es que los disfraces de nosotros son muy malos Muy, muy, muy malos Dos Y que golazo Eh, pero muchachos Buena, buena, buena Vení con su pie Que lo mande a hacer Me levanta bien la pelota Siga, siga Dice el referente Puede llevarse ahora la pelota Rodríguez Lo que estamos viendo acá quizás es la gestación De un abrazo de gol para todos Este es el remate Había que pegar Y acordar Ahí Lleve la carpa, llévela, llévela Vale, vale Vale, vale Vale Buena carpa Parse, ese balazo que tiré yo para que fuera para caro Uy no Siempre va a ser algo ese marito Ush El car va bien No estaba ese Dos son y uno remontaron No, no, no No, no No, no ¿Qué más está viendo? Es yo ¿Qué más está viendo dos? I have no idea This is yo I have no idea This is yo Hey, muteese Que está viendo un directo Atrás Bueno, bueno, bueno Vení por allá Vení, Santi, vení Es que nos volvemos a escuchar Pero no, yo estoy muteado Es más, tengo el celular Con cero de volumen La cámara atrás Bueno, no, hagálo Claro, claro, claro Buenas, amo Buenas, amo Dale, dale Medio Ay, Jesus Ibas entrando súper bien Este paro Hay alguien Carva Sí, señor Ay Medio Las parches Esos centrales Son una mierda Lo digo No, centrales No hay arquero, güey Mira el hijo de puta Chute Y de dónde va el rebote Jesús Ay Bájala Bájala, bájala Tranquilo Ay 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 Vale, vale, vale Nicolarco Es de ahí, ¿no? Ay Ay Fuera, juez Pero entonces ¿Por qué no me cobras el fuera Si el rebote Les queda a ellos? Ay 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 Cuidado Ay Ay RICHARD Cогận big Ay Es que ya no hace nada tiempo, escucha. Ya. Epa. ¿Atrás? Sí, señor. ¡Nico, acelo! Soy yo, soy yo. Recordá que yo no estoy. Dios, acelo. ¿Al otro lado? Bueno. No. Para ahora. No. No. Uy, no. Es que a lo bien. No. Lo que les digo, esa gente. Lo que les he hablado con Sam. Esa gente es puro ultimate team. Ya sabe todos los trucos. Y todas las chumbas como tiene que pegarle. ¡Colazo! No. 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 No, 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 no. ¿O está esa mierda? Muy buena, piojo. Nos fuimos, nos fuimos. Ya. Ay, no. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, Jesus. Estos son los piques que hay que meter. Uy, una buena de Hamilton. Este es el partido, muchachos. Por ahí, Carba. No, 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 no. No, 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 no. Nos pudo la previsión de la plata. Escuches, pero si ahorita jugamos mejor. No, ahorita la regalamos mucho saliendo, o sea. No, hombre. Uff. Ya. Es gol de oro. Mira contra golpe. Bueno. Hacele siempre el 1-2 Carva Apoyate, para que pueda seguir Llegale ¿Quién va y marca? Acá, para ya no sacar los centrales No No, huevo 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 Bueno, muy bueno. Vamos, Patal. ¡Eh! ¡No, Pat! Güey mierda, hermano. Esos manes no juegan ni a bala más que nosotros. Lo que pasa es que saben aprovechar más los errores del juego. Carvalho encatados. Muy buena Carvalho. No vamos, no vamos, no vamos. Déjenlo allá. Son demasiados Ultimate Team. Los plantes saben correr. ¡Eh! ¡Eh! Arquero afuera, ella y todo. ¿Quién viene y apoya atrás? ¡Soy muerto! ¡Bien! 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 Sigue! ¡Bien! ¡Bien! No veo un culo con esa mierda, hermano. Penal No, yo no sé cobrar eso Nos va a hacer pasar pena Nico, enseñanos Ay, muy fácil Ustedes van a ver que Cuando disparan Va a empezar una bolita como verde Al lado del balón Entre más chiquita Ahí tienen que definirlo Y tire el análogo todo para un lado ¿Todo para un lado? Sí ¿Y lo dejo ahí? Sí Te lo engloba Ay Qué cancheros damos que Cobrando un paso No, weón Ey, pío, adivina por lo menos un hombre No, toda la presión Cábala de cagar No, no, no Es que esta hijo de puta Uy, pío, qué mierda Son cuántos lados para adivinar, huevo Vale, beso en pluma Lo ganamos cuando lo palenquíe Ya ganamos el que no él tenía plata Pero ya por lo menos ganamos Pero ya por lo menos ganamos huevón Con la pura mierda ese buro Si lea a ese perro en el whatsapp Que me la chupa, hijo de puta Carba con 9.1 Mucho capo Chase Le's 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 Gracias por ver el video.